La Guardia Civil ha detenido a dos personas mientras alijaban dos toneladas de hachís en una playa de Barbate, Cádiz. También se ha intervenido el vehículo de carga y la embarcación en la que se había trasladado la droga. Durante el operativo, se detectó una embarcación navegando próxima a la línea de costa de la playa. Ante la sospecha de que pudiese transportar droga, la Guardia Civil comenzó a desplegarse para la interceptación del alijo. Mientras que las patrullas llegaban al lugar, los guardias civiles del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior observaban como la embarcación tocaba tierra en la playa y un grupo de personas que esperaban con un vehículo comenzaban a descargar los fardos de hachís introduciéndolos en el coche. Una vez interviene la Guardia Civil, las personas que estaban realizando la descarga comienzan a huir siendo perseguidos a pie por los guardias civiles, que logran detener a dos de los autores de los hechos. Mientras tanto, en la playa, se intercepta tanto la embarcación usada por los narcotraficantes, en la que aún quedaban fardos por descargar, como el vehículo cargado con la droga. Se ha intervenido un total de 66 fardos de hachís con un peso de 2.000 kilos. La Guardia Civil mantiene una investigación abierta para la detención de los narcotraficantes huidos. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil CC por Antarctica Films Argentina